Saludos a todos mis suscribiros de YouTube, aquí Jesús con otro video más de la serie El secreto de un barbero, como aumentar tu clientela. Esta vez vamos a tocar el tema de las redes sociales y por qué son importantes para nosotros aumentar nuestra clientela. Bien, las redes sociales, como lo que ustedes están haciendo hoy mismo, viendo este video porque YouTube es una red social de videos, pero no deja de ser una red social. Ustedes pueden comentar, pueden interactuar, pueden pedir videos que quieren ver y tienen contacto con otras personas, a veces discuten en los comentarios, así que no deja de ser una red social. Las redes sociales han vuelto parte de nuestras vidas, prácticamente en todo, ya sea en nuestro trabajo, sea para entretenimiento, sea para contactar personas que quizás no ves desde hace un año. Las redes sociales han vuelto parte de nuestra vida. Ahora bien, por qué son importantes para aumentar tu clientela. Las redes sociales pueden ser muy beneficiosas si las utilizamos de la manera correcta. En este momento, como ustedes están haciendo, están usando para educarse. Ustedes están viendo un video de un tema que ustedes conocen y desean saber más sobre ellos. Pues así mismo, ¿verdad? Se puede utilizar las redes sociales, por ejemplo, de Facebook. Se puede usar también Instagram y se puede usar un número de redes sociales. Bien, ¿cómo utilizarlas? Uno de los puntos. Las redes sociales se deben utilizar si la quieres para educar, ¿verdad? Lo que es educación continua, se puede utilizar para exponer tus trabajos, se puede utilizar para contactar tus clientes, ¿ok? Así que esa es la forma, ¿verdad? que se deberían usar en cuanto a aumentar tus clientes. Vamos a hablar, vamos a hablar de Instagram, ¿ok? Vamos a hablar de cómo utilizar Instagram. Instagram es la red social más importante en la barbería. Es la red en cual las compañías se fijan para auspiciar a los barberos. Es la red en donde son más grandes las páginas de corte. Es la red que te incluye todo. Tú puedes ver la vida del barbero que tú quieras seguir, ¿verdad? A través del historial que ponen a diario, tipo Snapchat. Pero en Instagram, Instagram, tú puedes ver cortes, puedes ver videos de tus barberos. Y también puedes exponer tu talento, ¿ok? Ahí vamos a hablar entonces de cómo utilizarlo como barbero para llamar a tus clientes. Yo por mi parte, no sé si ustedes han fijado, los que no me siguen en Instagram, ¿verdad? Como Jesús estados, todos juntos, lo pueden buscar y darme un follow y darme likes y todo lo que ustedes quieran por ahí. Me pueden tirar al DM si tienen dudas también. Instagram, yo solo posteo mis trabajos, ¿ok? Ese es mi consejo. Sí, tú puedes poner alguna foto tuya personal, pero nos tenemos que ir algo serio. Hay personas que utilizan su Instagram para mucha poca vergüenza, mucho relajo. Si tú quieres un Instagram que sea que te representa a ti como barbero, debe exponer cosas que simplemente se relacionen a ese tema o a tus éxitos como barbero, o que hiciste esto para mejorar como barbero, ¿ok? Porque estamos hablando de cómo aumentar tu clientela. Y es bien importante que tú no empieces a compartir videos obscenos. Por dar un ejemplo, los hombres empiezan a compartir, ah, mírate esta mujer que bonita, esas cosas. No es que tenga nada de malo, porque es su cuenta personal. Ahora bien, ahí es donde vamos. Es tuya la cuenta, pero tú quieres atraer a un público, tú quieres aumentar tu clientela. Si tú quieres compartir redajos, cosas personales, ese ejemplo que te di, pues debes hacerte un Instagram privado tuyo, familiares, amistades, ¿ok? Si tú quieres un Instagram para exponer tus trabajos, debe ser otro. Entonces, aparte que solamente expongas tus trabajos y cosas profesionales, porque así es lo que van a ver las personas. Esos posibles clientes que están buscando en las redes sociales a ver qué barbero les conviene en su área, ¿ok? Así que es bien importante es usar los hashtags en Instagram. Cada vez que suba uno de tus trabajos, ¿ok? Vas a utilizar los hashtags de las páginas más importantes de barbería para que así, ¿verdad? Más personas lo vean. Vas a utilizar los hashtags del área donde tú vives. Vas a utilizar el hashtag de qué tipo de trabajo es. Por ejemplo, lo subes un pompadour, hashtag pompadour. Bien importante que lo escribas correctamente, eh, hashtag skinfade o hashtag fade o hashtag desvanecido, eh, hashtag puerto rico en caso de que es mi país, este, yo siempre utilizo, ¿verdad? Mi marca, hashtag jesús de estados, si usted quiere usar su marca, eh, fulanos barbershop o como sea, eh, hashtag es bien importante en Instagram. También lo otro que es bien importante es taggear las páginas, ¿ok? Puedes taggearlo de dos formas. Cuando subes la foto al final, antes de darle publicar, te aparece el taggear personas, eh, ahí puedes taggearlo o también en los comentarios puedes utilizar el arroba, arroba y pones la página. Esas son las dos formas de taggearlo, ¿ok? Eso, volvemos a lo mismo, es para expandir la cantidad de personas que van a ver tus trabajos utilizando Instagram de esa forma. Bien importante, de forma profesional, solo tus trabajos, utilizar, 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 ¿verdad? Lo que es el sistema de taggear. También es bien importante, eh, si le quieres dar un arreglito de fotos. Ahí es un tema muy importante, eh, hay personas que están utilizando el Photoshop descontroladamente, tienen ese deo bien imperativo, eh, le hacen unos ajeglos bestiales, eh, un recorte que si tú lo ves, cuando lo tiran de la foto del celular o la cámara, jamás es lo mismo que cuando suba a Instagram, porque eso ha dañado las redes sociales. Hay muchas personas que se están dejando llevar de unos acabados extremadamente perfectos, que se nota, ¿verdad? A los entrenados de un barbero con experiencia, está el taggear. Es bien importante que utilices Instagram de la manera correcta y de cómo tú quieras que las personas te vean, porque está bien, la foto se ve brutal. Pero cuando un cliente venga donde tiene ese cliente nuevo que están buscando atraer y te pida, yo quiero que tú me hagas este corte, cuando tú se lo haga en vivo y le demuestres el espejo y le enseñes, él no vea lo mismo que vio en la foto, ahí se va a dar cuenta que eres un barbero de mentira, de editar y de Photoshop. Así que es bien importante que compartan la foto lo más allegada posible a cómo tú trabajas, ¿ok? Por eso es bien importante tener una buena cámara o un buen celular que retrate bien para exponer tus fotos de la mejor calidad posible. Ahí vamos a, ¿verdad? Seguimos con el tema de arreglo de fotos. En Instagram mismo te da unas opciones de editarle lo que es la iluminación, ciertas cosas. Yo, ¿verdad? Yo no se lo niego a nadie. Yo siempre utilizo simplemente unos arreglitos en Instagram que no es de editar, es simplemente iluminación lo que yo utilizo, brightness, highlights, ¿verdad? Que son como los acentos de iluminación. Uso el Big Net, que Big Net es que te oscurece los bordes de la foto y utilizo un poquito de Sharpen, bien poquito. En la opción de Sharpen, que eso lo que hace es que resalta más los detalles de la foto. No utilizo ningún Photoshop y nunca he utilizado tampoco aplicación de color para ninguna de mis fotos. Lo digo aquí en este video y le dije a ustedes que utilizar. Y es bien poquito lo que ajusta en Instagram porque si no la foto se va a distorsionar de lo que es. Como ustedes saben, yo me distingo por ser bien sincero, ¿verdad? Tanto en mis videos de unboxing y en todos los temas bien serios. No me gusta el peliculeo, no me gusta la actuación, no me gusta creerme un artista. Yo soy barbero, un barbero profesional y por eso les estoy hablando a ustedes, ¿verdad? De cómo son las cosas y cómo yo utilizo el Instagram. Y también otra cosa bien importante es hacerte un Facebook porque sea personal o sea fanpage, ¿verdad? Preferiblemente fanpage para lo mismo porque tu Facebook personal tú compartas lo que tú quieras y en el fanpage solamente tus trabajos. Que por cierto me va a seguir en mi fanpage en Facebook como jesús hairstyles, jesús hairstyles, aparte, ¿ok? Este, que me pueden seguir, darme a like, compartir mis fotos, mis trabajos, hago algunos en vivo también ahí. Este, porque desde Instagram, Instagram es de Facebook y tú puedes compartir esa foto que ya arreglaste un poco, ¿verdad? Como yo les dije, que yo la arreglo mínimo, mínimo, mínimo. Pues, la puedes compartir directamente o a tu Facebook personal o a tu fanpage y así no tienes que volver a subirla ya, sino que desde esa misma red social sube a todas. También la puedes compartir desde ahí mismo en Twitter, si te gusta utilizar el Twitter y otras redes sociales que tiene. Instagram que cuando le das a compartir en otras redes sociales te dice las que ellos son compatibles, ¿ok? Así que prácticamente eso cúbrelo de Instagram. Vamos a hablar un poquito de Facebook. Facebook personal. Facebook personal, yo lo tengo personal, ¿ok? Así que me disculpan muchas personas que me han añadido, que no los he aceptado. Que simple y sencillamente, pues ahí tengo fotos familiares, ¿ok? Mi Instagram es para personas que yo conozco personalmente, mis familiares, mis amigos, ¿verdad? Y mis clientes. Yo añado a mis clientes porque ahora mismo cada vez que yo retrato a un cliente, aquí viene el tema de cómo aumentar tu clientela, yo subo el trabajo y taggeo a ese cliente, ¿ok? Doy la especificación modelo, fulano de tal, lo comparto, lo taggeo y así todas esas amistades que tiene esa persona ven el trabajo que yo le hice y a alguno le puede interesar y decirle, mira, vi la foto, qué bien te quedó el corte, quién es tu barbero, cómo lo puedo contactar. Me ha funcionado muy bien de esa forma. Así que esa es la forma de utilizar tu Facebook personal para compartir tu trabajo y en el caso del fanpage, el fanpage, pues tienes que mantener tu imagen como profesional para compartirle tu trabajo o algún trabajo que te haya gustado de algún colega, lo puedes hacer también en Instagram que hay repost o en Facebook. Puedes hacer los videos en vivo para compartir con las personas, ¿ok? Y puedes, este, digo, esas mismas personas tú le puedes pedir que lo compartan y lo van viendo diferentes personas y si alguien ve y le gusta cómo tú trabajas en vivo, pues también puede venir a recortarse contigo, ¿ok? Así que esa es la forma de utilizar el Facebook personal y el fanpage y es bien importante, repito también, la calidad de las fotos. Si usted puede adquirir una cámara profesional o un buen celular, último modelo, que tenga tremenda cámara, ¿verdad? Como en mi caso, que ahora mismo yo lo que estoy grabando es con mi Galaxy S8 Plus. Este, no compro cámaras para grabar ni para retratar, aunque sí llegué a usar la Nikon por un tiempo, pero mis últimos retratos han sido con el celular. También vamos a hablar del tema de la promoción en Facebook y en Instagram. En Facebook yo la he utilizado varias veces, funciona muy bien. Tú puedes escoger a los países que tú quieres que llegue o si quieres tu país nada más, la cantidad de dinero que le quieres poner es a través de PayPal o una tarjeta de crédito y las edades que tú quieres que llegue, el tema que le interesan a las personas. Lo puedes especificar a tu gusto. A quién tú quieres que ese anuncio llegue y tú vas a hacer sea un video o sea una foto que tú quieras compartir. Y de esa manera llega a más personas de las que ya te han dado like en tu página. Ok, le va a llegar a todas las personas que le interese, por ejemplo, el tema de barbería. Si esa persona le ha dado likes a páginas de barbería o a video o esas cosas, pues Facebook le va a tirar ese anuncio a esa persona. No sé si se han fijado en Facebook que a veces te dice sponsor o anuncio. No sé cómo se dice en español y te sale en tu newsfeed sin tú haberle dado like a la página. Pero es porque a ti te interesa el tema relacionado y esa persona pagó para que ese anuncio te llegue a ti. Esa es la forma de utilizar la promoción en Facebook. Es muy bueno. Yo cuando tiro videos nuevos, pues lo hago. Videos de corte. Comparto ese video en mi fanpage desde YouTube y así promociono las dos cosas. A mi canal de YouTube y de Facebook. Y en Instagram también hay forma de promocionarlo. No lo he utilizado, pero hay personas que sí lo utilizan. Le dan la promoción al video o a la foto. Y te va a aparecer también si tú habésle dado follow a la persona en tu newsfeed. Si tú le has dado follow a cosas que están relacionadas a ese tema. Así que esa es la forma de utilizar lo que es promoción en tus redes sociales para llegar a más personas y así atraer más clientes. Así que espero que este video, ¿verdad? haya sido de su agrado. Recuerde seguirme en las redes sociales, Instagram y Facebook como Jesús Herthao. Compartir mis videos, suscribirte a mi canal, darle a la campanita de las notificaciones para que estés al tanto de mis videos. Y será hasta la próxima en otro video más de la serie El secreto de un balbero. Cómo aumentar tu clientela. ¡Gracias!